Bueno, pues el bloque dice, ¿cree usted que si las religiones al racismo estaría menos extendido? Y dice, las relaciones entre racismo y religión son históricas y complejas. Sin embargo, pienso que sí, que si las religiones, las monoteístas, claro está, el racismo se hubiera extendido menos. Lo que siempre ha caracterizado las religiones monoteístas es el proselitismo, a la vez consensual y violento, cercano y lejano, amparado bajo el manto de la ficción de la pureza. Pureza de los creyentes, pureza de la raza, pureza de la sangre. Por ejemplo, en la España, a caballo de los siglos XV y XVI, o sea, al final de la Reconquista, tanto los judíos como los musulmanes son sometidos a un dilema en nombre de la religión cristiana, convertirse al cristianismo o abandonar el reino. Y mientras Cristóbal Colón descubría América en 1492, preparando así el terreno a Enalcortes, el reino de España expulsaba a los judíos ese mismo año y luego a los musulmanes en 1502. Menos mal que en 1550 y en 1551, Bartolomé de las Casas, hombre de la iglesia, estaba en Valladolid, en nombre de la humanidad y en defensa de los indios, solo ante Sepúlveda y la iglesia. Por otra parte, el racismo perdura mucho tiempo entre los viejos cristianos, de sangre pura y los nuevos cristianos, judíos y musulmanes conversos de sangre impura. En cuanto a los negros, Luis Salamolix ha mostrado abundantemente como las religiones, la cristiana sobre todo, ha tomado como fundamento religioso e ideológico el libro del Génesis para esclavizar la población africana, el Código Negro o el Calvario de Canaán.